Un menor muerto y tres heridos dejó un atentado criminal en el municipio de Soledad, esto es en el Atlántico, Margarita Arisa. ¿Qué fue lo que pasó, Margarita? Luis Elena, muy buenos días. Lo que dicen testigos es que la víctima mortal, un joven de 16 años, identificado como Dua Meléndez, se encontraba apreciando un partido de fútbol en este municipio de Soledad. Él estaba con un grupo de amigos. Hasta allí llegaron dos sicarios y sin mediar palabras, dispararon indiscriminadamente contra el grupo de personas, hiriendo mortalmente a este joven de 16 años, quien fue traído aquí a la clínica materno-infantil Adela de Char del municipio, donde llegó sin signos vitales. Otras tres personas resultaron heridas, dos adultos y también un menor de edad. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Rodríguez, es el gerente de la clínica, para saber cómo es el estado de salud, cómo llegan estas personas aquí a esta clínica. Buenos días. Sí, muy buenos días. A ver, llegaron cuatro personas en estos momentos a la clínica, uno de ellos llegó ya sin signos vitales y las otras tres personas fueron remitidas a un centro hospitalario para una atención especializada de acuerdo a la complejidad y al sitio y ubicación de las heridas que presentaban ellos. Muchas gracias, doctor. Los dos presuntos sicarios fueron capturados, fueron aprehendidos por las autoridades. Ellos iban a ser linchados por la comunidad y hasta ahora están investigando las causas de este atentado criminal en el municipio de Soledad. En la información por ahora, Margarita Ariza, Noticias Caracol.